Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré exactamente cómo agregar un token personalizado en la billetera Coinbase. Abre Coinbase. A continuación, pulse en Registrarse para crear su cuenta. Después de crear una cuenta, pulse en Depositar. Ahora podrás añadir el monedero personalizado. Pero asegúrate de registrarte primero. Gracias a todos por vernos. Espero que os haya servido de ayuda. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.